Me enamoré de ti amor, y todo lo juicio sucedió, pero mi corazón no deja de ser el carácter El versátil y romántico, el chiquitín Me enamoré de ti amor, como si fuera la primera vez Oh, 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 oh Y sentí tu corazón, que me flechó, con gran pasión, de amor, de amor Tú eres la mujer que tanto soñé, ahora mi vida tiene el sentido para vivir Tú eres el amor que existe en mi ser, así mis días serán felices contigo amor Grupo ATV En mí sentí tu corazón, que me flechó, con gran pasión, de amor De amor, de amor Tú eres la mujer que tanto soñé, ahora mi vida tiene sentido para vivir Tú eres el amor que existe en mi ser, así mis días serán felices contigo amor El versátil y romántico, el chiquitín Suscríbete al canal Gracias por ver el video.